Virus de estación. La vacuna antigripal ya se consigue en farmacias locales y supera los 400 pesos. Hace un año costaba 280. A la provincia las dosis gratuitas llegarán en una semana. Personal de salud y embarazadas tendrán prioridad. Suministro de agua. Desde Obras Sanitarias intervienen un conducto de 250 milímetros en calle Churrarín y Díaz Vélez. Además reparan una válvula en Don Bosco y Avenida Ramírez. Una amplia zona de la ciudad de Paraná se ve afectada por Corte en el suministro de agua potable. Donación de órganos. Una ablación multiorgánica se concretó en una clínica de Crespo. Son siete los pacientes en lista de esperas del INCUCAI que se beneficiarán con diferentes trasplantes de órganos y tejidos. Paritaria bancaria. Desde la bancaria de Paraná, Augusto Gervasoni aseguró que el acuerdo salarial tiene que ser de una sola vez sin dilatarse con aumentos en el año. Adelantó que si no hay una propuesta superadora habrá medidas de fuerza. Hoy concretarán una reunión.